Dime qué voy a hacer, si te quiero comer y no te dejas ver No me digas que no, ni veremos el estrés Porque no procederé, y del cambiar calor Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Ya no lo pienses y te mueres de amor Y no dices que me controlas sin razón Algo tú tienes que puede más que yo Será tu pelo o tu cuerpo, quién sé yo Pero te pienso cada día, quisiera ser de mía Yo no lo dejaría, porque en cualquier momento Y si es una ironía, una melancolía Tú y tu fantasía, viéndole el intento Que tú quieres ver, siento Aprovecha el momento, que es una fantasía Que tengo todos los días, con sentir tu cuerpo Bebé, dime qué voy a hacer Si te quiero comer y no te dejas ver